Una empresa inglesa invertirá 50 millones de dólares en el agro de nuestro país. Con esto, los trabajadores de este sector recibirán capacitaciones y descuentos en la adquisición de insumos. La gestión para que la inversión extranjera llegue a nuestro país, la hizo el ministro de Agricultura, Pedro Álava, ante las solicitudes de los agricultores por los altos precios de los insumos que se necesitan en esta actividad. En la búsqueda de mejores días para el sector agropecuario, ha logrado que esta firma inglesa, Equity Investment, venga al país a contribuir a que nuestros quehaceres en el sector agropecuario sean más rentables y sean más productivos. Álava explicó lo que se logrará con la presencia de esta empresa en Ecuador. Llegar al agricultor, al pequeño campesino, en todos los cultivos con fertilizante e insumos agrícolas muy baratos, van a financiarlo al pequeño agricultor, al pequeño campesino, con todos los insumos que requiera. Me han ofrecido que en menos de 30 días llegue un primer barco trayendo 15 mil toneladas métricas de uria, que será vendida y entregada a todos los agricultores del país. Esta firma extranjera creará unidades de asesoría técnica y llegará directamente al agricultor. El Ministerio de Agricultura lo que ha hecho es traerlos a ellos. Y paralelamente cuando contacta a las oficinas de esta compañía, esta compañía nos pasa la información a nosotros para saber en qué zona, en qué cantón, y en qué cultivo van a beneficiar. En este primer año la empresa inglesa invertirá alrededor de 50 millones de dólares y con esto se apunta a un cambio positivo en el sector agrícola. Jorge Celitler, Amas Noticias.